La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Marcos Juárez organiza Prevenir es Curar, semana de prevención de cáncer de colon y recto, del 23 al 26 de noviembre en Sanatorio Sudeste. Consultas con especialistas y estudios totalmente gratuitos, destinado a hombres y mujeres de 40 a 75 años. Solicita tu turno gratuito al 15 50 97 16. Invitan Municipalidad de Marcos Juárez y Sanatorio Sudeste. El Precosquín vuelve a Marcos Juárez. Domingo 6, 17 horas, comienza el certamen. A su término, la actuación de artistas locales. Lunes 7, tramo final del certamen y el gran cierre, con la actuación especial del joven artista Revelación del Folclore 2015, Franco Maciñani. Buffet a cargo del Centro de Arte Nativo Yarabí, Feria de Artesanos y Microemprendedores. Informes, inscripciones y planillas en www.mmj.gov.ar. Organiza, Dirección de Cultura, Municipalidad de Marcos Juárez. Estamos cambiando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes buen mediodía. Comenzamos nuevamente un micro de Cultura y Espectáculos aquí por la pantalla de Televisora Regional Unimar. En el día de hoy vamos a tener la palabra de la Directora de Cultura en el área Eventos. Estamos hablando de Claudia Van Sanduegue, que nos va a contar lo que ya nos había adelantado en notas anteriores sobre el Precoz King, que finalmente lo pudieron recuperar esta gran fiesta de todos los marcojuarenses de aquí, justamente de nuestra ciudad. Así que vamos a compartir entonces, en la primera parte, vamos a escuchar la fecha y cosas muy interesantes que tiene para contarnos sobre el Precoz King. Ya estamos trabajando muchísimo este evento que, bueno, la gente lo pidió porque realmente estaba bastante angustiada con la idea de perder esta sede de Precoz King. Bueno, gracias a Dios, luego de una gestión que me llevó aproximadamente ocho meses, seis meses, sí, seguro, me confirmaron que sí, que podíamos volver a tener la sede. Marcos Juárez siempre, en realidad, le dio una importancia muy grande al tema de Precoz King, bueno, y este año lo volvemos a tener. Sin perder el Festival Provincial de Folclore, que eso lo vamos a realizar, como se realizó este año, fines de febrero, principios de marzo. Así que quiero que la población tenga en claro que ahora realizamos el Precoz King y después, fines de febrero, primeros días de marzo, el Festival Provincial de Folclore. Este Precoz King lo estamos armando con muchísimo cariño, con muchísimo esfuerzo. Se va a hacer exclusivamente certamen con algunos números locales y un invitado que viene especial a pedido del público, porque Franco Masignani, que estuvo actuando en el Festival Provincial de Folclore este año, perdón, en el escenario, que fue el chico que subió Facundo Toro, que acompañó a él, tuvo muy buena repercusión, él es un experto en lo que es violín y armónica, interpreta unos temas de folclores hermosos, más allá de su hermosa voz. Así que este año lo invitamos para que forme parte de este Precoz King como número central el día lunes. Y el día 7 tenemos todo lo que es danza, ballet, pareja, tradicional, estilizada y conjunto, todo lo que es danza. Así que ya tenemos también dispuestos los jurados. Son cinco jurados de acá de nuestra ciudad y viene un jurado de Montegüey, que fue finalista en el año 2013 del Precoz King y actualmente está siendo jurado en varias sedes de todas partes del país. Y bueno, tenemos el placer de tenerlo acá también como jurado, se llama Roberto Machado. Y continuamos en la palabra de Claudia y en esta parte nos va a comentar sobre quiénes van a integrar el jurado de este certamen y por supuesto el lugar donde se va a realizar dicho evento. Tenemos como jurado a Nora Rosso, a Javier Barleta en el área de danza, a Néstor Storti también en el área de danza, igual que Nora Rosso. Y tenemos a María José Payero en lo que es música, Roberto Machado en lo que es música y Pedro Godoy, que también ya es alguien que ya tiene un antecedente importante en todo lo que es Precoz King. La noche del domingo va a estar Sofía Arburúa con su abuelo, con Rubén Arburúa y toda la banda que ya la hemos escuchado. Es una nena que está creciendo a pasos agigantados. Y también el grupo que está Marcos Montechiari, que lo forman con Daniel de la Rosa, Javier Díaz. Y el día lunes va a estar Franco Massignani. Pueden haber algunos otros artistas locales que quedaron en confirmarme que también van a hacer su participación como para hacer un cierre especial tanto un día como el otro. Y el ballet de Yarabí va a estar abriendo la parte de espectáculos las dos noches. Va a ser todo a beneficio del Yarabí y de Aluminé. La vamos a hacer frente a la plaza Juan Domingo Perón, por calle Juan B. Justo. O sea, se va a montar el escenario en la calle que está atrás de la Casa de la Cultura, mirando para el lado de Juan B. Justo, donde también va a haber sillas, donde va a haber mesas. Y va a estar toda la plaza vestida de fiesta para este precosquín, para que la gente se acerque, vea lo que es y realmente participe de las dos noches a puro folclore. También adelantarte que se viene un verano bastante movido porque tenemos, más allá de todos los festejos que se van a suceder durante diciembre por el tema de Navidad, vamos a hacer un verano bastante activo con respecto a la música, con respecto a los lugares abiertos, donde la gente va a poder participar, va a poder estar y todos aquellos que no se van de vacaciones van a tener sus fines de semana de peñas y música en diferentes lugares de la ciudad. Y de esta manera culminamos entonces el micro del día de hoy. Natalia Jauregui Berries, mi nombre, me pueden contactar a natalia.tv.com.ar Seguimos en Acontecer, que tengan una excelente semana. Muchas gracias.